Buenos días, el taller de ahora se acerca de problemas eléctricos y mecánicos en los sistemas de riego. Como notan enfrente de ustedes tenemos válvulas que vamos a desarmar. Vamos a mirar todos los componentes que los pueden causar problemas mecánicos en el sistema. Aquí tenemos una válvula que está cortada para revisar todas las partes de adentro mecánicos. Aquí tenemos el porto de entrada. El porto de entrada es muy importante porque aquí es donde entra el agua para la válvula de arriba el diafragma y a veces con el agua sucia el mismo porto de entrada se tapa. El diafragma de aquí arriba es muy importante. Si el diafragma está roto a veces la válvula no va a abrir o cerrar.